Nunca pensé Nunca esperaba eso de ti Fuiste muy mala, fuiste muy cruel Con tus mentiras no imaginé Lo que tú hacías Me enamoré de ti Me ilusioné de amar Ya me di cuenta lo que tú eres Al despreciarme así Me equivoqué al creer Que tú me amabas Ya me di cuenta Fuiste muy mala, mujer falsa Sentí por ti Un gran cariño Y ahora por ti Me siento herido Quiero llorar De sentimientos Y aunque por ti Me siento enfermo Me enamoré de ti Me ilusioné de amar Ya me di cuenta Ya me di cuenta lo que tú eres Al despreciarme así Me equivoqué al creer Que tú me amabas Ya me di cuenta Fuiste muy mala, mujer falsa Ya me di cuenta Ya me di cuenta Fuiste muy mala, mujer falsa Y ahora por ti Que tú me amabas Oye, yo te amabas Que tú me amabas Que tú me amabas Toda vida